¿Quieres saber cómo funcionan los buses de la Cuenca Sur y de la Cuenca Norte del Valle de Aburrá? Los invito a que estén conmigo en Diálogos Metropolitanos, miércoles 8 de la noche, con repetición domingo a las 2 y 30 de la tarde. Una oportunidad para comprender cómo funciona la movilidad y el transporte público en nuestra área metropolitana.